La maldad y el crimen 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 Hay que hacerse La maldad y el crimen 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 O actúan de forma independiente. O son un grupo muy bien seleccionado y muy bien dirigido. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo están los leccionados? Regular. Parece que van a estar varios días hospitalizados. ¿Y ellos no han podido precisar con qué los hospedamos? Aunque los especialistas dicen que no le dieron ni con un madero ni con un tubo. ¿Y no sería con una piedra? No, 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 con una piedra no. Bueno. Bueno, vayan a descansar. Nosotros todavía tenemos que salir para la playa. Isabel y Valdés me deben de estar esperando. Usted sabe que ha cometido un delito muy grave. Además, no tiene como negarlo. Fue detenido infragante. Sí, lo sé. Y por la forma de actuar, no es ningún novato. Sí, pero es el primero que cometo. ¿El primero? Sí. ¿Pero cómo primero, Ricardo? Si usted cumplió dos años de privación de libertad por hurto, ¿conoce la prisión? Sí, pero ya eso pasó ya, ¿no? Bueno, no lo parece, ¿eh? Porque nuevamente comete otro delito. Venga acá, Ricardo. ¿Quién lo llevó a Managua? Bueno, me llevó un camión que... Eso que me cobró, me cobró quince pesos, camión. ¿Y su moto particular? No, está en mi casa. La moto no tiene nada que ver con esto, teniente. ¿Y sus amigos motoristas? Yo no tengo amigo. Bien, Ricardo. Si en la prisión usted se capacita, me puede mandar a buscar. No, si usted lo duda. Yo no, Ricardo. Yo no. Alba la moto de Ricardo. Y con la de Rolando van para Winnie. Le dejan allí todas las piezas de la moto desarmada. Le tienen que dar veinte mil pesos el tipo. Es fácil. El tipo se llama la rival. Es mecánico de moto y ese tipo no falla. Le tienen que dar veinte mil pesos ni un kilo menos, ¿eh? Aquí está la dirección. Y va a coger. Acuérdense que tiene que estar en su casa antes de las cinco de la tarde porque por la noche tenemos trabajo. ¿Y trabajo dónde? ¿Arnardo en la playa? Coño, chico, tú te pareces a Mercedes. Todo lo pregunta. Saber mucho es malo, advertí con la fuerte. Yo pregunto sin intención, Arnardo. No te pongas así tampoco. No tienes que preguntar nada, chico. Arriba, pueden correr camino. A ustedes les mueves cien pesos a cada una para que vean a la peluquería. ¿Se cortan el pelo? No, no se lo corten. Se arreglan el pelo. También les compré una gafita montada al aire. No quiero que se conozcan ustedes mismas. ¿Y Mercedes no va con nosotras? La Mercedes se le reventó la boca y le salieron moradas en los muslos, chica. Se nos va a servir para esta pincha. ¿Y eso qué es? Oye, chica, ¿tú no sabes que está muy vieja ya? Eh, Arnardo, la medicina que yo le traje no le sirvió. Chica, yo no sabía que tú eras médico. No, Arnardo, yo no soy médico. Entonces, ¿qué medicina ni un carajo? Mira, aquí están los cien pesos para cada una. Acuérdense que tienen que estar en su casa antes de las cinco de la tarde. Ya pueden coger camino. Uno lo hace por preocuparse, no lo hace por otra cosa. Preocúpate por ti, chica. Bueno, aquí fue donde dijo el cojo eso, que venían los tipos a buscar a las mujeres. Si es como dice el cojo, esos tipos están enmasados. Porque según eso, gente de negocio, que sí que tienen que tener billetes, ¿no? La verdad que este cojo tiene una suerte para empatarse con gente como esa. Oye, tú ni que tuvieras un radar. Mira, caballo, cuando a un tipo se le dice hablar con una niña, jovencita, pasar una noche, la respuesta es sí. Eso no tiene lío. Machito, que tú no tienes con qué responder. Oye, cállate, cállate. Oye, 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 oye. Vamos a dejar el romanzete y vamos echando. Oye, ya ustedes saben la hora y el lugar. Pónganse para esto. ¿Está claro? Muévanse. Dale, 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 muévanse. Bueno. Vas a saber. Que ya no soy esa que siempre te has pensado. Le dijeron la hora. ¿Y dónde debían estar cada una? Tres veces se le dijo, se lo saben de memoria. Hora y lugar. De una y cuarto a una y media nos recogen. Vienen, se llevan a las mujeres y después me recogen a mí. ¿Ok? Oye, Arnaldo, tú me permitas una sugerencia. Vaya, podemos irnos todos juntos. Las dos mujeres se van con Rolando y aquí nos vamos tú y yo. Coño, chico. Menos mal que se te ocurrió una buena idea. Cuando yo quiero, meto. Porque lo de la moto de Ricardo fue tremenda mierda. Yo con eso te dije que yo no tenía que ver... Oye, eso fue idea tuya. Mira, mira. Me arranco la cabeza. Yo lo averigüe. Seguro que lo averigüe. Oye, mira. Oye, Roli. Me caminaste con el bestia, serio. ¿Y te caminé de qué? Con suerte, ¿tú estás loco? Si yo le digo a Arnaldo que de verdad tú fuiste del invento... Déjame hacerte una cuenta. Porque tienes que matarlo. Tú tienes pa' eso. Yo no te quiero. Ay, ¿me pescaste? Oye, chico. Acuérdate que después te pasas dos otros días sintiendo tu mamá. Aguanta un poco el pico, mijita. Ay, negra, déjame divertirme. Es que... Si ya no se me sale de la cabeza. Mira. Mira, mira. Mira lo que me regaló mi amigo. Mira, mira. Mi amigo no... Mi novio. Mira lo que me... Me la voy a tomar todita conmigo. Bueno y... ¿Qué era? ¿Cómo no? ¿Por qué no damos una vueltecita por la playa, eh? Ay, así nos refrescamos un poco. Es que hace un calor. Sí, con esta ropa. Escucha eso, Nancy. Él pregunta de si con la misma ropa. Nosotros tampoco tenemos truza. Pero además que tiene de malo que lo hagamos sin ropa. Digo bañar, ¿no? A esta hora no hay nadie en la playa. Y además, que no le guste. Pues que no mire. ¿Sí? Nos vamos. Gracias. Yo no te quiero. Yo no te quiero. Adiós. Esperame. Leila, mi amiga. Dame un beso. Ya, chico, ya, déjalo ya. Que esto es un infeliz. ¿Y la otra? Está por ahí adelante. Borracho con una uva. ¿Cómo borracha? Borracho, chico, borracho. ¿Tú lo sabes, borracho? Vamos a terminar ya. Oye, ¿tú sabes una cosa? Me estoy borrando un hombre para hacerme. ¿Cómo borracho? ¿Cómo borracho? ¡Borracho! ¡Ay, búfalo! Yo estaba celebrando la ausencia de tu marido, ¿no? ¿Yo? Venga, ahorita ya lo... ¡Gabeta! Oye, te espero en la moto, ¿oíste? Oye, todo el mundo para mi casa, directico y sin escala. Chove. Y cuidado con la simpática esta. No se te vaya a caer. Y tú me irá a ver cómo arranca esto, compadre. Procura. Vayan sentándose. Negras, vamos a litiar la estilla. Sírvele un poco de roma a todo el mundo. Y ahí está. Ahí está, me le das un vaso lleno. No, Arnaldo, ya no. Un vaso, chica. Métanse esto en el cojo. Los que vinieron conmigo, lo hicieron porque les dio su gana. Y ninguno tiene obligación de quedarse. Ahora a mí, a ver qué respetamos. A ver, ¿por qué no se pusieron la gafa? Cuando yo digo una cosa es eso y solo eso. Ricardo está preso porque quiso darse la de cabrón y buscarse unos pesos extras con un socio y darnos la madra. Pero, Arnaldo, yo... Oye, cállate. Es que tú sigues con lo mismo que yo... Oye, si tú sigues diciendo que sigo con lo mismo, te voy a meter en un avión. ¿Qué te pasa? Al que no le guste, como yo reparto, se puede buscar otro negocio. Pero al que me traicione con la policía... ¡Se la arranco para que sepa! Cualquiera le puede decir esto en cojo. Nos vemos mañana. Dejé el rum ahí. Oye, tú no. Tú y yo tenemos que hablar. Y Mercedes, ¿cómo siguió a Arnaldo? Ese está en casa de su madre, negra. Así que tú querías celebrar la pérdida de tu marido, ¿no? Pues mira, yo te voy a complacer. Segundo que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora mismo lo está llamando por la planta. Sí, apagamos la planta cuando entramos aquí. ¿Pero cuál es la nueva? En la costa del Tritón, que golpearon a dos ciudadanos. De los dos, uno está bastante grave. El otro, no tanto. Pero según nos comunicaron de la estación, el oficial que está frente al caso, le llevaron todo lo que poseían. Ahora sí que nos la hicieron buena. ¿Será lo mismo? No, eso lo sabremos cuando lleguen los compañeros de la guardia operativa que están atendiendo el caso. Oye, Isabel, vete a descansar. No, no, no. Sí, suba a los dormitorios. No sabemos si esto se puede complicar y tengas que salir tú de frente del grupo. Bueno. Marte. ¿Qué estás pensando? No sé por qué se me parece tanto el caso ese que estábamos estudiando. Oye. ¿Dónde están los compañeros de la guardia operativa? Ellos fueron para el hospital a ver si podían entrevistar la otra víctima. Ahí lo tenemos, coronel. La historia se repite. Otro caso, Pantera, después de casi 20 años. ¿Y es tan fuerte ese individuo? Bueno, parece que el hombre es bastante fuerte y bastante alto. Lo que pasa es que a mí me choca porque el caso Pantera el hombre no era tan alto. Fuerte sí era. Pero mire, dice una de las víctimas que los golpes que recibió en la cabeza no fueron certeros y que a pesar de ello quedó totalmente atontado. parece que el animal este no le pudo dar como él quería darle. Bueno, pero al menos ya tenemos tela por donde cortar. Oriente a la jentura mediante sus oficiales. Hay que localizar a todos los individuos con características similares. Vamos a investigar hasta la saciedad. El que no esté en actividades electivas pues nosotros no lo vamos a molestar. pero el que sí esté lo vamos a apretar bastante. Hay que hacer planes de hostigamiento que nos permitan controlar a lo otro que nos duele bastante. Las jineteras. ¡Gracias! 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 ¡Den la puta que me aceran! ¡Vámonos! Yo no sé cómo ustedes no se aburren de tomarme la huella. Se les va a acabar toda la tinta, guardia. Total, por gusto. Lo más que voy a estar aquí son diez días, porque yo no he hecho nada. Ahora la pura mía se mueve, busca un abogado y pa, quintín pa' la calle. No seas gracioso, ciudadano. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo tratamos con todo respeto. Pero si nos falta, vamos a tener que aplicarle ciertas medidas disciplinarias. Además, lo que tenga que hablar, lo habla con su instructor. Ahora deme su general. Humberto Rodríguez Quevedo. Ya usted sabe, conocido como Quintín. ¡Guardia! ¡Guardia! Sargento. Perdón, Sargento. Es que llevo aquí más de cuatro horas y no me han llamado todavía. Por lo menos que me digan por qué estoy preso aquí, ¿no? Usted está bajo investigación. Y al igual que todos, tiene que esperar a que se le llame. Es que esto es todos los días, mi sargento. Yo le juro a usted que yo no le debo ninguna promesa a ningún santo para estar asistiendo a esta iglesia todos los días. De verdad. ¿Ya la pura mía vino? Y le trajo pasta y cepillo, como es habitual. Es así que no me falla. La pura es la pura. Sargento, ven acá. ¿Y quién es el instructor que va a atender el caso mío? Servilio, ¿no? El negrito flaco. Oiga. Yo estoy por pensar que usted quiere buscarse un problema. Ya se lo dije. Respete para que lo respeten. Debe eso, panga. Debe eso. No se mortifique más. Debe eso ya. Quédese ahí. Usted verá que ahorita va y nos botan a tomar a la calle. Lo que tengo que hacer es irme de la zona esta, chico. Entre los chinos de mierda eso y los policías me tienen la vida a caballar. ¿Y a ti qué? ¿Te ocuparon algo o qué bolas, panga? Me cogieron con un estilet de acero. Ah, eso es tenencia de arma blanca. Nada, pero sin lucha. Eso es una multa ahí para la calle, mi panga. ¿Tú eres abogado de mi sangre? No. Yo no soy abogado, mi panga. El problema es que... No, chico, yo he estado en los carnavales un montón de veces y medio con mi navajita y el carajo y... Y nada, lo que ha pasado es que me han traído para acá un montón y... para la poma. Me copia. El problema es que el pincho mío está sucio, acere. Demasiada hemoglobina. Y venga... ¿Eso es que tú le pasaste el pincho a alguien o...? Deja de eso, acere. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mire, mi panga. Yo me partí con usted porque yo lo conozco a usted de ahí, del barrio Chino. Yo soy socio de Mantecón, el Nardi, el Pescado. Y toda esa gente que son como dos hermanos, que le dicen los muchos. Toda esa gente son mis socios. ¿Oíste? No jodas, ¿eh? Tú conoces a toda esa gente. Sí. ¡Coño! Yo decía, esa garita yo la he visto en alguna parte. Sí, ¿no? Pero eso es Mantecón. No, hombre. ¡Coño, qué bien, compadre! Estamos embarcados. Para que sepa. ¿Por qué? Tú sabes lo que pasa, Cere. Dejé toda la carne allá en Casa de la Jeva, en La Pamba. Y ahora, yo no sé de qué manera, porque a mí lo único que me dio tiempo fue bañar, me vestir, me salir para acá y cuando salí, me trabaron. Tengo que ver de qué manera yo saco todo eso de ahí, de casa de la Jeva mía, allá en La Pamba. ¿Y tú conoces mucha gente en La Pamba, Cere? No, más o menos. Yo tengo alguna guarda por allá, conozco otra gente. Pero, nada, la Jeva mía que vive ahí en los bloques, La Vizca. ¿Qué Vizca, Cere? La Vizca de los bloques de La Pamba. A Cere, la flaca, la que tiene cuatro hermanos, que son unos guaposos y unos ambientosos. A Cere, pero usted se llama a todo el mundo, o qué ojo. No, con suerte, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo me he batido con esos cuatro tipos una ton de veces. A La Vizca una vez le bajó un avión. ¿Cómo? Borrachera, Cere. Búyate eso, borrachera y cosas. La Vizca y los Vizcos. Sí, señor. Y usted dejó la mercancía suya en casa a esa gente. Pues la perdió, para que lo sepa, porque esa gente no perdona. No, 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 mi hermana. Usted está equivocado, me panga. Oye, de la única manera que si a mí me falta ahí, aunque sea, un pellejito, los Vizcos esos van a ver más rectos que la recta de Florida. Eso, miren, se lo juro yo por mi madre. Cuidado con eso. Buenas. Buenas. Ay, que nunca anoche te fuiste por el tránsito, ¿eh? Me cambiaste la S por la XL, ¿eh? Oye, yo no cambié nada. Deja, deja a tu gracia. ¿Arnardo, dónde está? Ahí, en la sala. Vamos. Vamos allá. ¿Qué? Vinieron una jicotea. La llamaja de Rolito en llama. Ya la regla ya, le cambié los platinos. Oye, vamos. ¿Qué es lo que hay? Hace falta caminar esas cadenas. Los tres puntos que tenía se me cayeron. Uno está preso. No sé por qué. Pero ahora tendría que andar en La Habana, porque yo no me acuerdo de nadie a quien le pueda proponer eso. ¿Y tú? Yo conozco un nicho ahí que compra todo el oro que tú le lleves. Pero él no es un camaján. Oye, a mí no me importa si es un camaján. Oye, si no nos conviene el precio, no vendemos y se acabó. Pero de todos modos, lleva las cadenas, que le ponga valor a cada una. Y si nos conviene el precio, adelante con los tambores. ¿Qué cuento es ese de camaján y ya? ¿Arnaldi, Mercedes, cómo está? Mercedes. Mercedes está en casa de su madre. Pero mientras, Nancy se va a quedar aquí en la casa. Digo, si eso es lo que tú querías saber, ¿no? También por un problema de humanidad, Arnaldo. Yo soy amigo de ella. Justo, carajo. Oye, Roli. A el socio no le gustó que le iba a preguntar por la Jeva. Claro que no, compadre. Tú eres un beleguero, cantidad. ¿Y qué te importa eso? Bastante bien te trató. ¿Y si la Jeva se entera de la sustitución? La que se forma era. La que se forma ñuma. No se forma nada, cojo. Le da pan de galletas, está ahí la clase. Con suerte. Y el socio Can y la Jeva aquí, ¿qué bola? ¿En qué tú estás, cojo? No, mirando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te importa eso, compadre? Nada a hacer, que está en la fija. Bien, vamos a ver qué es lo que traen ustedes aquí. Por estas dos, dos mil. Por estas dos, dos mil doscientos. Por estas dos, dos mil doscientos. Y por esta novecientos. Seis mil cien pesos o trescientos cinco dólares, como les convenga. Seis mil cien pesos o trescientos cinco dólares. Deja, 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 por mi pedazo. ¿Qué va? Hay dos de ellas que están partidas. Con suerte, ¿qué te imaginas? Y muy mal soldadas. Y la otra que se abre no es original. Y no me digan si me conviven ni de dónde la sacaron. Si no, los que me vienen vayan a otra joyería, caballero. O vayan a otro joyero. Vamos a empezar. Aquí a María Cuara, después de la casita azul, viva Velarde Hubert, que también es joyero. No, aguanta, ¿tú sabes lo que pasa, hermano? Porque es que esto no es nosotros, compadre. Esto es de una viejita que es como si fuera... ¿La madrina? Ajá, es la madrina de nosotros, ¿entiendes? Entonces hay que consultarlo con ella. A lo mejor después por la noche nosotros viramos con ella. Ella habla contigo, tú le dices el precio ese bajito que tú pusiste. Si a ella le conviven. Si a ella, ella... ¿Tú vas a estar en el daba? No, yo aquí no me voy. Bueno, muchas gracias. ¡Tumba azul! Muchas gracias. No, pero lo de la manera que ese hombre da los piñazos es un peso completo, ¿o qué cosa es eso? Ah, parece que era un especialista en boxeo, carácter. ¿Ordéle? Sí, sí, soy yo. ¿Cuándo fue eso? Espérate, espérate un momentico. A ver, dime. Dame, dame la dirección. No, 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 no te preocupes, ¿estás tranquilo? Mira, para allá va una compañera de nosotros, vestida de civil, que se llama Isabel. ¿Está bien? Chao. Valdés, hay que localizar urgente a Isabel. Esta es la dirección de un joyero que es hombre de confianza de la policía. Hace unos minutos, dos hombres le llevaron cinco cadenas de oro de las que nosotros estamos buscando. El joyero tenía el volante que nosotros le mandamos a circular con las características de las prendas. Hay que verificar eso. Y muy importante, si vamos a operar, a ese hombre no le puede pasar nada. ¿Pero se lo volvieron a llevar? No, no, así parece. Vamos. Que Isabel vaya con dos de tus hombres vestidas de civil. Pues andá, porque ahora sí vamos a golpear nosotros. Cuando esos hombres individuos le dieron a mí, a mí me dio mala espina. Además, con cinco cadenas de oro. Enseguida me recordé el volante que había destruido la policía con las características de la joya. Y llamé a los teléfonos que me dijeron. ¿Cómo son estos individuos? Bueno, uno es de unos cuarenta años, fuerte, de ojos azules, canosos y con barba. Ah, y cojo. ¿Como? Sí, no pude ver bien de qué piedra, pero caminaba con dificultad. Ajá. ¿Y el otro cómo es? Bueno, el otro es joven, de unos veintitantos años, flaco. Pero no tenía ni bigote ni barba. Ajá. Bueno, ¿y cuándo quedaron en verse otra vez? Bueno, ellos dijeron que después, pero no especificaron. Además, yo no le puse mucho interés, compañera. Usted sabe cómo son esas cosas. Sí, claro. Ah, compañera, ellos vinieron en una moto. No porque la vi, pero sentí el ruido. Y me parece que vinieron en un motor grande. Ajá. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. De nada. No se preocupe porque esos individuos aquí no van a llegar. Muchas gracias por todo, de verdad. Hermida y bello. Bueno, vamos. Hasta luego, mujer. Bueno. Hernando. Hola. ¿Qué hola hay que hay? Sí. ¿No me dijiste que averiguara el precio de la cadena? Sí, ¿y qué? 6.100. ¿Cómo 6.100 nada más, compadre? 6.100 nada más, compadre. Si tienes desconfianza, ve tú mismo conjunto. En definitiva, él fue el que buscó el comprador. No fui yo. Está violentico hoy. No, con suerte. No estás violentico. No estoy violentico. Porque tú siempre estás lo mismo. Me has tratado a todo el mundo como si todo el mundo fuera igual. Yo no soy ni Ricardo ni Lofote. Escucha bien. A mí me gusta respetar a los hombres. A Ceres, para que los hombres me respeten a mí. Si te cuadras mi forma de pensar, perfecto. Si no te cuadras, me lo dices. Que me piro por donde mismo vienes, Ceres. Arnaldo, ¿les traigo café? Sí, chicas, sí. Trajele café y ron a mi amigo Roli. Y tabaco también. Y vende las cadenas. 6.100. Sí, 6.100. El precio está bueno. Además, vendimos la moto y le sacamos buen estilla, ¿no? Legila. Los caballeros, los huevos momeados. Y es el que mueven los viajes. ¡Ajá! 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 ¡Sále! ¡Sále! Yo estoy buscando un joyero, Alberto. Un joyero aquí mismo, aquí en 28 y 23. ¡No, verdad, consulte! Vicente Joyero, el amigo de Quintero. Y buen joyero, buen joyero. y el siempre está ahí después de la otra tarde a cualquier hora hola hermano que dice el búfalo recuerda que la moto es un motor potente que lo más probable es que vengan dos individuos en ella doblando por ahí enseguida la paras cerca de aquí va a haber una patrulla que nos va a apoyar acuérdate que los tienes que llevar para la estación bajo cualquier pretexto licencia de conducción lo que sea ok voy a ponerme en mi posición suerte y ahora qué pasó roland ese juego yo esto no sé nada esto es perdido aquí pero que tú arregla esto yo más que esto quiere doble cojo caballo tú estás a una pila de buches pero no me pido que después falte un kilo aquí me busco tremendo batería no va a faltar nada con sol de línea con el socio de la boca vamos a ir a paso por ahí después móvete rápido con esto nada me ven me ven ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, mi hermano, ¿qué pasó aquí? Un tarro que atropelló a un hombre ahí. ¿Pero tú sabes si lo mató? No sé.